Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de el curso de desarrollo de nuestro lenguaje de programación Swift desde cero. Y amigos, vamos a iniciar con otro tema bastante bastante interesante. Bien, digamos que esta es la segunda parte de nuestra guía de apoyo que Apple nos proporciona para aprender a desarrollar en Swift. Entonces, en esta parte 2 de nuestro curso, ¿qué es lo que vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender lo que son los nombramientos y los identificadores. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar. Primero que nada, voy a minimizar esto y voy a ir a la carpeta donde tengo mi proyecto descargado. ¿Sale? Recuerden que descargamos estos archivos en los primeros videos. Si ustedes no los tienen, pueden ir a revisarlos para que sepan dónde descargar. Bien, perfecto. Bueno, vamos a abrir el número 2 que es naming.playground y nos va a abrir esta nueva parte de nuestro proyecto. Bueno, sale. Vamos a iniciar. Ya en los videos anteriores, nosotros revisamos las cosas súper súper básicas que son las cosas principales que un programador debe aprender para iniciar en el desarrollo de Swift. ¿Sale? Lo que es el playground, lo que es mostrar algunos ejemplos súper básicos de la barra de resultados y todas esas cosas. Pero, al día de hoy ya estamos listos con todo esto que sabemos para empezar con los fundamentos de la programación. ¿Sale? El día de hoy vamos a ver algo que se conoce como nombramiento. Bien, bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, supongamos que tenemos un compañero. Ok, este es un ejemplo que les voy a dar o más bien que nos da la guía de Apple para que nosotros aprendamos cómo es que funciona el nombramiento. Bien, el ejemplo es el siguiente. Supongamos que tenemos un compañero, un amigo o un familiar que tiene un show de mascotas. ¿Sale? Tiene una presentación de mascotas y nos pide ayuda. Bien, nosotros no sabemos mucho de mascotas, pero sabemos programar en Xcode. Tenemos una Mac y tenemos bastante conocimiento. Entonces, nosotros le vamos a ayudar a nuestro amigo de esta manera. Bien, abrimos nuestro Xcode, abrimos nuestra Mac y empezamos a poner lo siguiente, ¿sale? Supongamos que nuestro amigo lo que requiere para su show es clasificar los animales que van a estar dentro de este, llevar un conteo de cuántos animales van a estar y obviamente, pues, qué tipo de animales, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿bien? Empezamos a escribir dentro de nuestro programa un comentario. Recuerden que los comentarios simplemente son para que nosotros los veamos y el compilador de Swift no lo detecta, ¿sale? No lo va a usar. Entonces, ponemos número de perros y ponemos un número 5 ya que hay 5 perritos dentro del show, ¿sale? Número de gatos, tenemos 4 gatos, perdón, y ponemos un número 4 ahí. Después viene el número de tortugas que van a estar dentro del show y van a ser solamente 3 tortuguitas. Perfecto. Ahora, lo que necesitamos nosotros es ir obteniendo datos de esto que ya tenemos. Primero que nada, necesitamos obtener el número total de animales que va a estar dentro de este show, ¿sale? Entonces, procedemos a hacer una operación. Número total de animales y sumamos el número de perritos que ya tenemos, que es 5. También sumamos el número de gatos, que es 4. Y sumamos el número de tortugas, que es 3, ¿sale? Es este que tenemos aquí. Perfecto. Y podemos observar en nuestra barra de resultado a la derecha que el número total de animales es 12. Bien. Después de obtener nosotros el número total de animales, lo que necesitamos es obtener alguna clasificación de los animales. Por ejemplo, hay que clasificarlos en mamíferos. Bien. ¿Qué animales tengo que sean mamíferos? Entonces, los perros y los gatos son mamíferos. Bien. Las tortugas nacen de huevo, entonces no son mamíferos. Entonces, vamos a sumar el número total de animales que son de tipo o de la clase de los mamíferos, que son perros, que son 5, y gatos, que son 4. Perfecto. Hasta aquí nosotros ya le hemos ayudado a nuestro amigo, ¿ok? Con nuestro conocimiento en el desarrollo de Swift, le hemos ayudado a clasificar estos animales y a tener el número total de animales mamíferos y el conteo total de todos los animales que van a estar dentro del show. ¿Sale? Entonces, vamos a nosotros hacer un ejercicio bastante, bastante básico. Supongamos que antes de que inicie el show que va a dar nuestro amigo, el show de mascotas, se van a ir incorporando más animales al show. ¿Sale? Entonces, nosotros nos tenemos que encargar de actualizar los datos que ya tenemos para que al día del show o el día que vaya a ser el show, la presentación de estos animalitos, pues nosotros tengamos la información que necesitamos. ¿Bien? Ok. Supongamos que va a entrar un dog, un dog, perdón. Supongamos que va a entrar un perrito al show y entonces lo que nosotros debemos de realizar es una actualización de datos. Ya no van a ser 5 perritos, van a ser 6 perritos. Entonces, tendremos que modificar este número de arriba. Pero, con nuestros cálculos que tenemos en la parte de abajo, pues también tendríamos que modificarlos, ya que, pues son conteos que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a cambiar también el número 5 por un número 6 en la cuenta total de animales y el número 5 por número 6 también en la cuenta total de mamíferos. ¿Bien? Y podemos observar a la derecha que nuestros datos se van actualizando automáticamente. Bueno, ahora, otro de los casos, hay que suponer que una de las tortugas que estaba dentro del show se enfermó, ¿sale? Se enfermó y no va a asistir a nuestro show. Entonces, hay que retirar esa tortuga. Por lo tanto, tenemos que quitarle al 3 un 1 y ahora solamente hay dos tortugas dentro de nuestro show. Y también hay que quitar el número 3 de aquí abajo de la cuenta total de animales, ¿sale? En la parte de los mamíferos, pues no se modifica nada por ahora. Bien, otro de los casos que tenemos aquí es que una persona llega e inscribe a su gato al show. Entonces, vamos a tener un gato más dentro de nuestro show de mascotas. Vamos a incrementar el número de gatos. Ya no son 4, ahora van a ser 5. Y también hay que incrementar en el número total de animales 5 gatos y en el número total de mamíferos. Bien, ya que un gato también es un mamífero. Y tenemos otro tipo de animal, ¿sale? Alguien decide, ¿sabes qué? Yo creo que mi hamster es un muy buen hamster. Es muy chistoso, hace varios malabares y quiero que salga en este show. Entonces, llega otra persona e inscribe a un hamster, ¿sale? Entonces, vamos a poner aquí un comentario. Number of hamsters, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esto le incrementamos un 1 a esto porque ya tenemos un hamster también dentro de nuestro show. Y lo que tenemos que hacer es realizar una suma en el número total de animales, ¿ok? Ya que se inscribió al show un hamster. Y también hay que ingresar 1 en la suma total de mamíferos ya que un hamster también es un mamífero. Bien, ponemos 1. Y ahora sí tenemos los casos terminados, ¿sale? Ahora, pueden ustedes analizar todo lo que hicimos el día de hoy, ¿sale? Nosotros tenemos en la parte de abajo dos operaciones que nos ayudan a obtener datos. Primero que nada, la primera operación podemos observar que es el número total de animales y nos ayuda a obtener ese dato. Bien, podemos observar en la parte derecha en nuestra barra de resultado que aquí estamos obteniendo el número 14 y esto es el número total de animales que nosotros vamos a tener dentro del show. En la parte de abajo tenemos el número total de mamíferos que solamente son perros, gatos y hamster. Bien, las tortugas no son contadas ya que estas no son mamíferas. Podemos observar que el número total de mamíferos es 12. Ahora, pueden ustedes analizar si dentro de lo que hicimos el día de hoy, dentro de la clasificación de animales y el conteo total de estos animales, existe otra manera muchísimo más fácil de hacerla. Bien, lo que estuvimos haciendo nosotros es cambiar datos que nosotros ya conocíamos, pero Swift o la programación está hecha para facilitarnos este tipo de cosas. Si no, pues no tendría sentido. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar para poder resolver este tipo de problemas es el nombramiento de cosas. ¿Sale? Nosotros vamos a ayudarnos con el nombramiento de cosas. Vamos a pasar a la siguiente página y vamos a observar. Bien, aquí tenemos nosotros nuestro problema, nuestro problema de las mascotas y podemos observar que con esto que hicimos nosotros en la hoja anterior, pues resolvemos sí el problema de nuestro amigo, pero para nosotros es bastante tedioso estar realizando cambios cada vez que un perrito o una tortuga, supongamos, entra o sale. Y les repito, la forma de resolver este problema es más sencilla y es a través del nombramiento de cosas. Bien, ¿qué es el nombramiento de cosas? El nombramiento de cosas nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor entendimiento, más descriptivo y más funcional de nuestro programa. Bien, aparte, nos va a ayudar muchísimo a la parte del ahorro de tiempo, bien, y también a entender muchísimo mejor qué es lo que estamos haciendo. ¿Sale? ¿Cómo es que nosotros vamos a realizar el nombramiento de cosas? Los vamos a realizar de la forma siguiente. Bien, antes de cada nombramiento nosotros vamos a utilizar la palabra LED. Bien, esta palabra que nos va a proveer a nosotros de la posibilidad de crear una constante. Bien, más adelante vamos a explorar qué son las constantes a fondo, pero por ahora es suficiente que ustedes sepan que las constantes son fundamentales a la hora de realizar nombramientos de valores dentro de Swift. Bien, en otros lenguajes de programación a esto se le conoce como variables, pero el día de hoy los vamos a nombrar como el nombramiento de cosas, ¿ok? Así como no los está explicando la guía de Apple. Entonces, el nombramiento, les repito, inicia con la palabra reservada LED, después nosotros vamos a darle un nombre, el que nosotros queramos, ¿ok? en este caso estaba poniendo aquí number of dogs, que pues la traducción literal es número de perros y a ese nombramiento que nosotros le estamos dando se le está asignando con el símbolo de igual, ¿ok? el valor de 6. Una vez que nosotros realizamos ese nombramiento, ya podemos, ojo, podemos utilizar este nombre como si nosotros estuviéramos utilizando el valor, ¿sale? ¿A qué me refiero? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es realizando el nombramiento de todos los animales que tenemos en nuestro problema. Bien, ponemos tres, perdón, ponemos cuatro nombres que son los que teníamos en el problema anterior. Primero que nada, el número de perros, el número de gatos, el número de tortugas y el número de hámsters. Y a cada uno de estos nombramientos o a cada una de estas constantes que ya definimos apoyándonos de la palabra reservada let, nosotros les vamos a utilizar, perdón, les vamos a asignar su valor a cada uno de estos y, les repito, apoyándonos de cada uno de estos nombramientos, nosotros vamos a realizar las operaciones que ya teníamos previstas. Bien, por ejemplo, el número de perros podemos observar que tiene un valor de seis, número de gatos tiene un valor de cinco, número de tortugas tiene un valor de dos y número de hámsters tiene un valor de uno. Entonces, para nosotros realizar las operaciones que teníamos anteriormente, vamos a realizar otros dos nombramientos. Primero que nada, vamos a realizar el nombramiento del número total de animales y el número total de mamíferos. Bien, ¿cómo puedo yo saber el número total de animales? Bueno, aquí es donde viene lo interesante. Para yo poder acceder al valor que tiene ese nombramiento, tengo que acceder al mismo nombramiento. Bien, ¿cómo voy a realizar el número total, perdón, el conteo total de los animales a través de los nombramientos? Bien, tenemos aquí en la parte de abajo la definición a través de la palabra reservada LED con el nombre de el número total de animales es igual, ojo, le estamos realizando la asignación de un valor a el número total de perros que es lo que tenemos en la parte de arriba, número total de gatos, también lo tenemos acá, número total de tortugas, también lo tenemos aquí arriba y número total de hamsters, ¿sale? Una vez que yo realizo por completo esa suma, podemos observar en la parte de la derecha que nuestro resultado es 14, ¿sale? Entonces, esta amigos es una forma muchísimo más sencilla de realizar problemas dentro de Swift, de realizar este tipo de operaciones, ¿sale? También tenemos en la parte de abajo el conteo total de los mamíferos y podemos observar que es exactamente igual al que nosotros teníamos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si a nuestro show van incrementándose los animales y van reduciéndose los animales de otras categorías? Pues, lo único que tendríamos que hacer nosotros es modificar los datos en la parte de arriba para que estos se vayan modificando automáticamente cada vez que se esté realizando un nombramiento de esa función. Bien, supongamos que entra un perrito más, ahora son 7 perritos, vamos a poder observar que todos, absolutamente todos los valores que están utilizando ese nombramiento van a cambiar, ¿sale? Por ejemplo, aquí eran 14 animales en total y ahora ya son 15. Ahora, supongamos que dos gatos salen del show, vamos a quitar este 5 y vamos a poner un 3 y podemos observar que una vez que está esto, nuestro programa se va a actualizar automáticamente y podemos observar de la misma manera que los valores se actualizan dentro de nuestra barra de estado, ¿sale? Esto nos va a ayudar muchísimo a hacer los programas bastante fáciles y nos va a ayudar también a tener muchísimos menos errores, ¿sale? Entonces, podemos observar, amigos, que el nombramiento de las cosas, ¿ok? El uso de constantes que es así como se le conoce dentro de la programación es bastante, bastante funcional y además nos va a ayudar demasiado a facilitarnos las cosas, ¿sale? Entonces, espero no haberlos enredado mucho, amigos, espero que hayan aprendido, la verdad es que este video se hizo bastante, bastante largo, pero quería explicarles por completo qué era el nombramiento de las cosas dentro de su ¿sale? Si ustedes tienen, amigos, todavía dudas acerca de esto, no se preocupen, déjenlo aquí en la parte de abajo, en los comentarios o enviénmelo a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden suscribirse, dejar su like, compartir este video con alguien que crean ustedes que le puede servir y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete!